Simplemente quería estar con ustedes en esta nueva experiencia de la GENE donde la gente participa de las cosas que vamos a hacer y de las que hacemos. Nosotros hemos aprobado hace un par de años nuevas normas de auditoría donde incluye la planificación participativa. Esto significa escuchar a la gente que nos puede aportar datos que nos pueden orientar en la búsqueda para que nuestras auditorías sean más eficientes. Esto va a significar mejores auditorías, más cortas, más rápidas y más útiles.